Real Santa Cruz ya entrenó con sus nuevos refuerzos a partir de este jueves, que son el haitiano Shilof Vachelus y Alan Mercado, que se mostró muy feliz con su regreso. Sí, muy ilusionado por esta vuelta. La verdad que el equipo anda bien. Queremos sumar nuestro granito de arena para poder seguir subiendo. Sí, conozco a la mayoría. La verdad que he visto un grupo muy unido y venimos a sumar nuestro granito de arena. Sabemos que podemos aportar lo nuestro. El cruceño confía en que el Albo puede seguir peleando en la parte alta de la tabla de posiciones de la Liga Tigo. Sí, por supuesto, sabemos que el campeonato está duro. Todos los equipos han reforzado de la mejor manera, pero sabemos que podemos. No sabemos que podemos jugar de local y de visitante de la misma manera, así que sí, la verdad que Real estuvo bien posicionado el anterior semestre y estuvo en la vitrina de todos, de todos, ¿no? Por ser el mejor cruceño y vamos a trabajar para que siga siendo así, ¿no? Mercado vuelve al merengue luego de su paso por Fútbol Club Universitario de Cochabamba, donde no pudo tener la continuidad que deseaba, producto de algunas lesiones que sufrió. Tigo Sports